Son 20 mujeres de Calama las que hoy participan en este programa que tiene como objetivo que las familias beneficiadas puedan acceder a una alimentación saludable a través de la instalación de tecnologías que les permitan producir sus propios alimentos. Acá nos encontramos en una nueva jornada de visita para nuestras usuarias de la comuna de Calama, enmarcado en el programa de autoconsumo que tiene el FOSI en una alianza colaborativa con el Ministerio de Desarrollo Social y los municipios de nuestra región de Antofagasta. Hemos visto como nuestras usuarias han generado su emprendimiento de autoconsumo para alimentarse mejor, de una manera más sana y también para generar un ahorro en cada una de sus viviendas. Hemos puesto a disposición el equipo de FOSI para seguir trabajando con cada una de ellas en el desarrollo de cada uno de sus proyectos. Junto con la entrega de materiales para construir estas tecnologías, se les proporciona a cada integrante apoyo y asesoría de seguimientos, además de talleres en los que aprenden la producción de cuidados y la conservación de alimentos y recetas saludables que están a cargo de profesionales agrónomos y nutricionistas. Bueno, yo lo encuentro muy bueno este programa y gracias por haberme aceptado porque yo nunca he participado en nada. Entonces para mí, esto va a ser una ayuda para mí y ayuda y entretención, porque uno que pasa acá en su casa, casi sola, entonces no tiene otra cosa más que se da vuelta y sale dentro y sale nada más. En cambio, sí, yo tengo algo en que entretenerme. Tengo pronosticado que voy a plantar en una de las bandejas, va a ser de pura lechuga, acelga, cositas líneas. Esta es para las zanahorinas veteranas y estas de acá van a ser, entre más, más que nada, estas hierbas medicinales. Esta, acá, en el medio. Y todo lo que sea verdurita, así que ahí lo vamos a hacer. Muy práctico, bueno, porque si tú tienes las ganas y te motivas con esto, puedes lograr muy buenos resultados. Tienes buena orientación, porque hay gente que te capacita, que te orienta, que está al tanto, si necesitas preguntar algo, si necesitas asesoría en algo. Es muy buena la alianza porque te llega sin que tú postules de partida, o sea, que alguien venga a tu casa, te golpee la puerta y te diga, ¿quieres tener un vivero? Es excelente. Corresponde al programa Autoconsumo, un beneficio no postulable y focalizado a familias vulnerables pertenecientes a los programas Familias, Camino y Vínculo de Subsistemas, Chile de Seguridades y Oportunidades y que busca que ellos mismos puedan generar su alimento.